Un juez federal dictó el martes autodeformar prisión en contra del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso FEMAT. El exmandatario panista 2004-2010 está acusado de peculado y ejercicio endebido del ejercicio público por la compra de un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos que nunca llegó al hospital Tercer Milenio al que estaba asignado. La juez segundo del penal de Aguascalientes, Laurelena Delgado, dictó la resolución judicial. El exmandatario panista podrá enfrentar su proceso en libertad, dado que obtuvo una suspensión provisional que impide que lo detengan. Reynoso FEMAT no se presentó ayer en el juzgado para conocer su situación jurídica, por lo que la juez Delgado le giró un citatorio para que asista. En la compra del tomógrafo, no entregó también esta aplicación al exdirector general del Instituto de Salud del Estado, ISEA Ventura Vilchis Huerta, detenido en agosto del 2012, y el exsecretario de Finanzas Raúl Cuadra García.